igual sale guía, así que si estáis viendo la guía bienvenidos mapa estamos, empezamos el juego en el centro de Hyrule estamos en a ver, como se llama esto colinas de Hyrule que para acceder aquí, pues primero tendríais que pillar la atalaya que es esta y al impulsaros, usar la parabela para llegar a esta isla, vale si la a ver, si la atalaya digamos que está aquí pues en el cielo tendríais que venir planeando por aquí vale, esa es la cosa, lo que no sé es como se subirá normalmente desde el suelo igual desde las atalayas podemos impulsarnos siempre que queramos no lo sé, si es así pues impulsaros por la atalaya o catapulta, como lo queráis llamar y buscáis en el mapa pues eso, las las islas en forma de espiral no de todas formas tenéis en una pestañita o en una tarjetita como se llame en youtube el tema del del directo por si queréis verlo entero y ya veis como llegamos a esta a estas islas flotantes que vuelvo insisto hemos conseguido llegar a la atalaya esta nos hemos impulsado y con la parabela hemos llegado a esta isla que es donde está el zona en este el golem vale, saltar en picado es con R no, cagué y me maté madre mía todo por estar explicando ahí de mala manera la prueba heroica esta pero bueno hay que reintentarlo imagino que habrá que darle buen impulso nada fallito sin importancia vale así vale vamos bien parece fácil bueno parece ha sido tremendo feo y todo por motivarme lo vamos a reintentar don't worry si no hago lo de acelerar creo que sale fácil bueno lo puedo hacer un poquito nada más tipo así aquí ya cagué hay que usar la parabela bueno imagino que esa será la movida y esto que es un santuario que spawnea aquí como las pruebas heroicas eso es pues nada omitimos esto que ya sabemos que es un santuario 20 segundos no me interesa imagino que si superamos esos 20 segundos nos darán nos darán más partes de esa armadura pero bueno eso ya lo dejaremos por las siguientes guías vamos a hacer el santuario y ya que quede vídeo completo o guía doble vale tanto de este santuario como de igual subo incluso el mismo vídeo en dos con dos títulos puede ser para el santuario este porque claro este santuario va ligado a la prueba heroica esta así que no lo sé lección de tiro con arco enséñame teach me nos va a enseñar a parar el tiempo mientras estamos en el aire y disparar ajá vale pues esto ya lo hemos hecho en otro celda excelente vale con una valía no hay que matarla que digo no suena crítico igual lo que espera es que le haga un crítico estoy fallando todos porque soy malísimo vuelve a centrar toda tu atención en los disparos y apunta a todos los enemigos a todos vale vale no problema esto es lo que quería yo flechas lo que puedo hacer es juntarlos todos en plan vénganse todos por aquí ways he mandado flechas de madera vale y una vez juntitos hacer pao pao mierda y se me jode justo el arco dame cosas zonan quiero cosas de zonan has dominado a la perfección las lecciones que has recibido puedes acceder al corazón del santuario muchas gracias muchas gracias me voy a colocar la armadura nueva ¿por qué? porque habrá que hacer guía de todas formas fuera de cámara voy a hacer lo de los 20 segundos vale a ver si cuela y si me dan más trozos de armadura pues ya lo dejamos como guía entera arco de golem reforzado trae eso para acá esto fuera o si no lo hacemos en directo que leches gracias